Estamos sin exagerar ante el peligro de una generación que si no actuamos de manera enfática y como sociedad realmente alzamos la voz para que la autoridad mejore la forma de reaccionar ante este problema, si va a ser una generación perdida en términos de sus aprendizajes y sobre todo de los efectos en el futuro para su vida. Los chicos particularmente se están evidenciando de secundaria y de media superior son los que están sufriendo más por estos meses de encierro y ya hay señales de que lamentablemente muchos además ahora sí por la situación económica están siendo forzados a tratar de ayudar a sus hogares. Todas esas situaciones uno quisiera ver al gobierno mucho más ágil. Perdónenme la expresión, pero sabíamos esto otra vez viene de mucho tiempo atrás. No es como que tuviéramos antes la SEP, digamos, atlética que tiene capacidad de reflejo rápido. Siempre ha sido este paquidermo que tiene mucha dificultad en moverse. Estamos todavía en la mayoría de los estados con curvas crecientes de contagios de tal manera que el regreso a las escuelas, aunque fuera en una modalidad mixta, me parece que todavía no es posible. Y eso nos llevará de alguna forma casi diría yo forzada a que si queremos realizar ya actividades con los estudiantes y no posponer indefinidamente la actividad escolar o la actividad de estudio y aprendizaje, tendremos que regresar en una modalidad nuevamente a distancia con todos los problemas de la inequidad que afectan para que ésta sea exitoso. Tendremos que hacer nuestros mejores esfuerzos. Tendremos, por supuesto, que trabajar primero que nada con los maestros. Ya no es tan sencillo pensar cómo hago para que estos maestros, en las condiciones en que estemos, vayan siendo capacitados. Se dice muy fácilmente capacitar a los maestros, pero eso ya por sí mismo representa un gran reto. No todos tienen los mismos accesos a los medios y no todos tienen los mismos antecedentes formativos. Y esto me da pauta para algo que no es el regreso, pero que es fundamental. Esta contingencia nos ha mostrado la necesidad insalvable de cambiar de fondo la formación de los maestros y maestras. La educación en este momento en el país se encuentra, creo yo, en mi visión personal, en una etapa de crisis todavía. Estamos sorprendidos y tratando de salir del shock. Hemos implementado una serie de medidas y de estrategias, pensando siempre en que íbamos a poder regresar pronto a las escuelas. Y ese pronto se ha ido eliminando progresivamente, de manera que ahora la incertidumbre es el factor predominante. Yo creo que vamos a regresar igual. Yo no veo ninguna señal de ningún actor en la Secretaría de Educación Pública Federal que nos haga pensar que va a ser algo distinto. Lo que nos van a dar son fechas, nos van a decir que sigue la televisión, que sigue, ahora será la plataforma Google más versión no sé cuál, que es todavía mejor. Va a ser lo mismo. ¿Qué quisiera yo ver en un gobierno como ciudadano para regresar, sabiendo que ya llevamos cuatro meses en esto, con un diagnóstico pormenorizado, y esto no tiene que ser presencial, con un diagnóstico de cuáles alumnos, en dónde, cuántos, es probable que hayan podido cubrir qué parte de los contenidos, un diagnóstico muy claro, para saber que en el siguiente ciclo escolar no vamos a llegar a un ciclo nuevo simplemente. Vamos a llegar a un ciclo con enormes brechas y enormes huecos que va a haber que llenar. Ante el impacto económico, muchas familias que estaban financiando la educación privada para sus hijos, seguramente no los que mencionó Marco, eso sí podrán seguir en la educación privada, pero muchos tendrán que ir al sistema público porque ya no van a poder pagar esas colegiaturas. Y el sistema público, hasta donde yo sé, no está previendo de ninguna manera el que la demanda por los servicios públicos, a los que además tiene derecho la población, no le pueden negar la educación pública a nadie en México. El primer sello de la casa es que realmente creo que no se valora, bueno, no creo, me parece que hay mucha evidencia al respecto. Este gobierno le pone muy poco valor a la ciencia, al conocimiento, a las experiencias de otros países. Y por eso, a pesar de que este es un tema mundial, en lugar de ver también qué están haciendo otros y de recapitular y de ver qué podemos aprender de lo que están haciendo en muchos países para amortiguar esta situación de manera mucho más ágil de lo que lo hemos podido hacer nosotros. Creo que la actitud ha sido más como de concentrarse, de tener un poquito ceguera de taller y nada más vernos nosotros, qué estamos haciendo en México. ¡Gracias!